Mundo Legendarios, vengo de chaquetearme, de ver un anime H muy bueno, un clásico de hecho Saimin no Seishi, Seishi no se que mamada Muy bueno eh, vi el capítulo 5, 10 de 10 recomendado al 100% 20 sobre 10 y God Pero pues bueno, no estamos aquí para hablar de eso, aunque en un principio ya lo hicimos Pero pues no lo se, recomienden masaches ustedes Yo ya les pasé todo eso, este y el de la otra vez, el del vato con las enfermeras, bueno, total Miren, sacaron este Goku Free to Play, la verdad yo creí, cuando lo vi dije Jala eres様, eres Legends Limited Porque la calidad del arcade es impresionante Es lo bello de Legends, que incluso personajes totalmente reciclados, que ya vamos a hablar de eso Se ven hermosos Yo vi a este Goku y pensé que era un Legends Limited Está muy bonito eh, ah chinga, era al otro lado Ahí está, está muy, pero que muy, muy bonito Demasiado bonito este personaje Una lástima que, tremenda reciclada Cuando este personaje, este Goku, tenía de sobra, tenía de sobra animaciones para, bueno, para hacer un personaje totalmente nuevo Que antes de que digan, eh, no mames, no meten personajes nuevos que no son reciclados Que si no, que si no, claro, claro que si lo han hecho Quédate wey Claro que si lo han hecho wey, no jodas Mira, por ejemplo, personajes nuevos que no son reciclados y son Free to Play Nuevos que no son, bueno, personajes Free to Play que no son reciclados Este, ah, donde está este, sabes Bueno, a decirme, esos ya estaban en el juego Leo, no mames Ah, que no Mira, por ejemplo Puy 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 que wey Puy Puy fue totalmente nuevo No fue reciclado Donde está, donde está La Dora de 21 Mi amor, el amor de mi vida, mi esposa Tampoco fue reciclada Fue totalmente nueva Ahora, el Kakarot también fue totalmente nuevo La mayoría de los personajes Legends Road fueron totalmente nuevos Este pendejo fue nuevo, o sea, sabes Es más, hasta este cabrón Fue totalmente nuevo, sabes O sea, ah, que por cierto, no estaría mal un Senkai Pero pues bueno, ya pasando a hablar del banner Que, bueno, ya me explayé un poco en eso Me sorprende que, o sea, como que es Parece, pareciera que es un Step Up Pero a la vez no Lo digo porque Al tercer tiro Aquí se faltan tres Para que sea gratis O sea, que te tienes que tirar Tres mil cristales Y ya después te van a regalar una multi Que vamos a ver el banner Muchos dicen Que si vale la pena O no tirarle Bueno, ve que la mayoría están Descontentos con este banner Y hombre, yo lo comprendo No recomendaría tirar No creo que sean personajes Que van a durar mucho en el meta Apenas salgan de la Tier Boost Yo creo que van a desaparecer Como tu papá Cuando se fue por los cigarros O como el mío Pero pues bueno O sea, no creo que duren tanto Realmente Me sorprendería que lo hagan Así que pues bueno Aún así Vamos a ver el relleno del banner Que yo no lo he visto, eh Vamos a reaccionar Jinju me interesa Me interesan Me interesan Tú también me interesas Porque no lo tengo a siete estrellas Para un posible Senkai Tú también me interesas Porque no te tengo O sea, no tengo a cuatro estrellas Normales, eh Tú no me interesas Tú no Tú sí Tú sí Me das igual No No, 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 no Ahora voy a buscar en Extrems Que creo que metieron un Gohan Creo porque ven que en el pinche video este aladero de cuantos donde estan wey no jodas que no hay nuevo gohan a chinga no metieron un nuevo stream neta cabron bueno yo hubiera jurado por mi vida que iban a meter al gohan este bien que sacaron un gohan chiquitin con el cabello de un guito pero con la ropa con la que llegan a namek no mal es que no esta neta bueno ya mucha mamada ya vamos a ver ahora si ya vamos a empezar ya vamos a dejarnos de tanta mamada por favor por favor venga no quiero que se repita lo mismo que paso con cel dame algo por favor mínimo dame uno nuevo quiero hacerle show que al menos a uno de los nuevos por favor que no le pueda hacer ni show que ni al gohan ni al gohan super saiyan ni a cel a ninguno de los dos osea hijo de la chingada ojo vaya sparking perfecto por favor que sea uno nuevo por favor que sea uno nuevo nada mas voy a tirar las tres multis y la gratis porque tampoco creo vale este extreme me viene bien freezer bueno cel segunda forma por favor que ya vieron que metieron la banda sonora de las fuerzas guiño que dice es buenisima es buenisima para mi gusto este no es nuevo ah fuck y chuta mal eh mal no empezamos muy bien bueno dos sparking dos sparking por favor dame al menos al dame al guinju o al water y gis por favor por favor te lo pido la verdad a mi si me gustaron los personajes aunque no pienso que vayan a durar tanto en el meta o tal vez no pienso que vayan a ser de lo mejorcito si que quiero que me salgan digo por algo estoy tirando osea mas allá del que quiero hacerles video la verdad es que si me gustaron los personajes y bastante sabes en especial el barter y gis y el guinju ya ni se diga que veo que el guinju esta raro que el guinju hay probabilidad de que no reviva osea esta rarisimo eso esta rarisimo te puede salir muy no puede ser chuta ay wey ay wey no por favor a donde se fue mi suerte ves neta joder ojo puta madre trunks pa colmo creo que esta full rojas ya mira y este wey que recien apenas apenas ayer le hice senke le hice senke que pendejo apenas ayer le hice showcase y hoy viene y me sale 5 rojas 5 rojas y tu a 7 me lleva la chingada puta madre a ver por favor hombre por favor venga guinju por favor guinju por favor guinju por favor guinju por favor guinju si no me lo das eres gay legends si no me lo das dokan es mejor que tu ojo cuidado yo que tu yo que tu me lo doy no se tu la neta muy buena animación sale top pipai lo que nos garantiza sparking el espacio es buena señal goku se transforma tenemos sparking garantizado pero pero por favor por favor por favor por favor venga uno nuevo al menos dan uno nuevo uno nuevo y ya puta madre otra vez tu coño a ti quien te invitó por favor para meter una putiza el te chingan este vegeta bueno este vegeta no esta mal dentro de lo que cabe creo que es un buen extreme de lo mejorcito yajiro vai puta madre esa esa mamá que te estas burlando de mi te estas burlando de mi no mames la gratis cabrón la gratis si acaso tiro una más y me quedo con 4k y ahí le paro puta madre wey no mames es en serio por favor guiño y ahorita me salen los tres en una por favor en lugar te de gis me interesan mucho venga 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 tengo tengo fe wey tengo fe tengo fe por favor no seas mala leyes no seas malo ojo ojo vale pinta bien pinta bien escenario bueno no mames si 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 coño bien 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 vale no me voy con las manos vacías no me voy con las manos vacías muy bien perfecto ahora quien será como dice el el goku black no quien será ojo bien si si bien ya saque uno nuevo ya saque uno nuevo perfecto no me voy con las manos vacías vale perfecto bien saque al hombre todo bien me gusta me gusta saque algo nuevo ya es algo ya es algo de los que más quería eh va pues hija de tu puta madre a ti quien te invitó ok no me quejo eh ah claro no lo tenía full rojas bueno pues ya está full rojas ya para la miniatura cuando le den platino me va a servir eh porque llama más la atención un personaje que en la miniatura aparece a full rojas a que aparezca con 6 rojas a poco no wey es cuestión de marketing sabes uy a estos weyes les voy a dar seta power les voy a dar seta power para subirlos a unas 6 estrellas yo creo chuta a ver quiero ver wey quiero ver que hace la carta verde por ejemplo la carta verde y procedo a ver la carta azul a carta verde te da un una carta de velas cancela de gradaciones daño infringido 20% y la de barter es lo mismo supongo yo ajá aquí ok 50 de aquí daño infringido ok la de barter te da todavía más aquí si mal no recuerdo ah no son prácticamente lo mismo aquí son la misma puta carta verde el especial mood escudo contra ok ok vale está bien mira voy a tirar una más nada más una más y ya hasta aquí termina mi historia con este banner básicamente chuta ahora no salió ni don no lo ha de si me dieras a Ginyu no me quejarían la verdad vale muy bien dame a Ginyu dame a Ginyu o a pero no me de repetido no me de repetido por favor por favor no me de repetido puta por favor vale barter baby Vegeta Kaba chuta es que no sé siento que me va a dar de repetido wey al no todavía ni sale ya me estoy cagando en miedo venga Ginyu venga dame al Ginyu dame al Ginyu por favor dame al Ginyu copia copia pizel ay muy bueno una copia es que sabía que iba a ser copia wey ya sabía que iba a ser copia que mal bueno que mal y que bien porque mira les puedo subir a siete estrellas ya con un poquito de Z power pero joder hombre ay 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 y hasta aquí y hasta aquí porque yo creo fielmente y firmemente creo que van a sacar un Freezer y al Freezer si que lo voy a querer y todavía más que lástima porque la verdad que Ginyu me llamaba mucho la atención aunque no me quejo no me quejo para nada no me vayan a malentender o sea peor hubiera sido que no me hubiera salido nada así que bastante contento la verdad a ver quiero poner a los puta madre quiero poner a los personajes hombre hombre pues no me voy a quejar la verdad es que si me llaman la atención y bastante así que mira vamos a darles una solbusteada taca taca vamos a subirles unas estrellitas si es que puedo son 600 Z power si no me equivoco no chuta 600 Z power lo bueno de estos weyes es que al ser es que al ser rojo y azul tengo más Z power o sea más chances de darle Z power o sea no sé si me hago entender o sea le puedo dar Z power tanto de rojo como de azul es lo que quería hacer no sé por qué me hice tantas bolas vale aquí le damos esto puta madre no tengo ni para darle ninguna eh vale aquí ya le di 300 me faltan otras 300 y ya estaría pues prácticamente a ver 10 ajá puta madre oye ajá vamos a ver dáselas todos chinges mal y si no pues ahí les compro después pero pues bueno legendarios este fue básicamente el video que pues hombre no estuvo mal no estuvo mal díganme ustedes creen que estuvo bien no sé no sé qué creen de estos personajes van a tirar o no o van a guardar cristales mi recomendación es guarden cristales esa es mi recomendación yo tiro pues porque pues bueno pues porque para los videos básicamente xd pero pues no sé por eso pues la verdad es que no tiraría preferiría no hacerlo y les doy esta mejor se los doy después ya con un poco más de calma entonces pues bueno básicamente este fue el video espero que les haya gustado espero que espero espero que en caso de que hayan tirado hayan tenido mucha más suerte que yo y pues bueno legendarios cuídense bye la pinche 21 está más buena que el pan valeria chingas a toda tu puta igual que tío dame un like no seas puto y suscríbete no seas cabrón ya me voy cuídense legendarios